Soy Ana y soy la responsable de residencias en MiRESI. Me dedico a llamar a las residencias, centros de día, servicios de atención a domicilio, para que colaboren con nosotros. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Conocer a gente. Me gusta mucho conocer gente y aquí estoy conociendo a muchísima gente muy interesante. Como eres veterana, ¿cómo ha cambiado MiRESI desde que empezó? Uf, muchísimo. Cuando vine eran 3-4 personas y ahora ya nos hemos perdido la cuenta, hace 17 más o menos o más, y hemos cambiado bastante. Sabemos que te encanta la repostería, pero ¿cuál es tu postre favorito? El tiramisu, sin duda. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido en MiRESI? Yo creo que no es que lo haya aprendido en MiRESI. Yo creo que en MiRESI se ha reafirmado. Y es que no te regalan nada, pero si luchas, al final vas consiguiendo los objetivos que quieres. Si pudieras pedir 3 deseos, ¿qué pedirías? ¿Solo 3? Pues uno es que me tocara el Euromillón para poder viajar y tener una casa más grande, con lo cual ella cumpliría 2. Que mi familia y la gente que está cerca de mí esté bien, en cuanto a salud y económicamente. Y poder ir al pasado. Para algunos momentos, poder disfrutarlos mucho más. ¿Qué haces al salir del trabajo? Pues poco, porque tengo muy poco tiempo libre. Pero lo primero que hago al salir del trabajo es empezar a leer. Voy en transporte público y me encanta leer. Entonces lo primero es leer. Y luego, bueno, pues estar con mi hijo, que es el que más tiempo me quita. Me encanta. Si fueras invisible durante un día, ¿qué harías? Poder entrar a sitios donde no dejan entrar a la gente, para poder enterarme de muchos secretos. Descríbenos cómo es un día en la oficina. Pues es que cada día es diferente, porque vienes con cosas muy marcadas, a mí me gusta ser organizada. Y al final todo se vuelve un poco caos. Lo primero, lo primero es un café. Eso sí, hacernos un café con las compañeras y luego ya lo que surja. ¿Cuál ha sido el desafío más grande al que te has enfrentado en Mi Resi? Pues es que en Mi Resi cada día hay un desafío. Entonces, para mí es igual de importante conseguir que colabore con nosotros una residencia muy chiquitita, como un grupo. Entonces ha habido, sí que es verdad que ha habido algunos que ha sido mucho trabajo. Y cuando ya han conseguido que firmemos con ellos ha sido muy bonito, pero cada día es un reto. ¿Qué te hace única? Hombre, pues partiendo que laboralmente yo soy la única persona que está en mi departamento. O sea, es que soy única para todo, para lo bueno, para lo malo. Entonces, yo creo que lo que me hace única es que lucho por... No me doy por vencida, yo digo no. Entonces yo sigo y por eso al final muchas residencias se miran colaborando con nosotros. Siguiente víctima, Laura.